Más para este frío, yo tinto rebujito en la feria que fresquito para el calor, lo único fuerte que tomé fue una Monster que me dio mi novia y una lata de cerveza Honey que me regaló mi tío descendiente de alemanes. Oye, nunca he probado cerveza Honey, ahora tengo curiosidad. Yo llegué a tomar vodka puro con limonada, esa noche bailé mucho en medio de la pista. Yo sola, aún sin música, la música sonaba en tu cabeza y con eso es suficiente, la verdad. Con vodka puro yo escucharía la música hasta cuando me duerma en mi casa. Vodka puro, ¿cómo tiene que saber eso, chaval? Le das un sorbo, echas el aliento y peinas al hippie al que le has echado el aliento. Vodka puro, le comes la boca a alguien y le desinfectas el esófago. ¡Me peguéis! ¿La puerta se queda abierta? No, la tengo que volver a tocar. ¡La puta rata! ¿Y ahora se me va a apagar el monito en serio? No te apagues. ¡Me pegues que quiero leer el chat! A ver, sí, sí, eso decía, la música estaba en mi cabeza. Yo tomé Coca-Cola, casi me muero de diabetes y desintegro mis riñones. Es que yo tomaba mucha Coca-Cola, tío, hasta que me atraganté. El día que me atraganté, que fue cuando empezó mi aventura con los sofajitis, hace ya siete años, fue como me atraganté con Coca-Cola, le cogí tiria y desde entonces ya no bebo Coca-Cola. La bebo solo muy, muy, muy de cuando en cuando. Pero muy. Y lo gracioso es que años después hice una puta obra con Coca-Cola, que me pagaron además un buen sueldo por esa obra. Y tuve que beber Coca-Cola en medio del escenario, delante de todo el puto público de la función, durante seis funciones que hice, cinco, no me acuerdo. Más todos los dos meses de ese año. Fue como, pues no bebo Coca-Cola, me ha contratado Coca-Cola. ¡Yo bebo Coca-Cola, trae para acá! Yo bebo lo que haga falta, dame. ¿Cuánto has dicho que me ibas a pagar? Damelo, damelo, que yo lo... Yo me la bebo, de dos en dos, una en cada mano. Pero lo de no beber Coca-Cola ahí, claro, eso es un buen punto, ¿eh? A favor de causa de eso. Por favor, Coca-Cola, financia este stream. Me hicieron un corro, yo solo bailando y luego un paseo cuando acabé la gente jaleándome. Yo solo fluí con la música. O eso pensé, efectivamente. No, moar Coca-Cola. Eso pensé yo, hasta que vi lo que me pagaba. Y dije, pues lo mismo, lo mismo, Coca-Cola sí. Espera, te tengo que traer primero una bola de fuego de fuera para abrir esto. Vale, aquí había una cabra, ¿no? Sí, aquí hay una cabra. Ven para acá, cabrita. ¿Cómo he podido esquivar tan mal? Vale, y a la otra cabra, si entro por esa puerta... No, no puedo entrar por ahí. Vale, pilla la bola esta. Métete aquí. No se apaga con el agua. ¿Y cómo coño lo hago para pasarla? ¿Será el abrir esta puerta? Vale, déjala abierta. Rápido, antes de que venga la cabra. Ahí. ¿Qué es Nesty? Nesty es una bebida que es como té. Yo la tomo un montón, Nesty y Semenat. Y es eso, este, básicamente. Por hacer ese golpe me ha recargado media barrita del punto de habilidad de golpe, ¿eh? Ojito. Vale, y ahora necesito traer las bolas de fuego para acá. No hay ninguna bola de fuego aquí, ¿no? ¿Y cómo paro la lluvia? Ah, por aquí puedo subir. Vale, y por aquí subiré para bloquear la lluvia, ¿no? Y así poder pasar las bolas de fuego. Joder, la tumba esta, qué larga es, por el amor de Dios. Vale, ¿cómo llego ahí? ¿Hay alguna liana? No. ¿Esto lo puedo romper? Tampoco. No, no lo puedo romper. ¿Y ahora cómo hago esto? Yo soy más pro Nesty. No les miento, no soy muy fan de la Coca-Cola, pero sí de la Fanta. Mi novia es pro Coca-Cola. Un día le va a hacer mal, pero no me va a dar bolas si le digo que no tome tanto. A ver, tomar Coca-Cola tampoco está mal. El problema es tomar mucho, es abusar, ¿sabes? O sea, tomarte... Yo es que de pequeño abusaba mucho de Coca-Cola. Pero mucho. Con cualquier comida, cena y tal. Demasiado. La Fanta me mola más, tío. La Fanta de limón sobre todo me flipa. La de naranja no me gusta, pero la de limón me flipa, tío. Pero la Fanta mola más. Yo soy más pro Nesty, que no tiene ni gas. Y el gas también me destroza. ¿Qué es Nesty? Eso, como un té. Este fresquito, efectivamente, con sabor a limón. Y cosas así suaves. El Nesty de limón es mi favorito. El Nesty está buenísimo. El de limón, el sin azúcar, el blanco... Todos los Nesty, al menos todos los que he probado yo, me han flipado. Espérate que puedo meter esto por aquí, por esta otra puerta. Ah, no, pero esta otra puerta no lleva a ningún lado. ¿Lo podré tirar por arriba de la... esto? Bueno, ¿y si lo tiro para allá? Ha servido de un carajo, ¿no? Se ve rico. Estoy viendo imágenes en Google. El Nesty está muy bueno, tío. Si lo tiro así... Se destroza. ¿Y cómo coño lo hago para parar esa lluvia? ¿Qué hago para que deje de llover? ¿Y no puedo atraer esto? No. ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? Para poder abrir esto. No hay ningún hueco en la pared que pueda abrir. Yo antes tomaba guaraná. Yo soy consumidora diaria de Nesty. Yo diario no. Yo de diario lo único que bebo es agua. Pero cuando salgo, como fuera o lo que sea, siempre lo que suelo tomar es eso. Nesty o se ve nada. En mi casa tenemos más de 10 latas. Ahí, ahí. ¿Qué hay que guardar? Pues si hay una catástrofe no creo que... Soy consumidora diaria. Yo antes tomaba guaraná. Eran bebidas energéticas que no te hacían tanto daño como la Monster. Desde hace 5 años que no veo por mi país. Hostia, eso es una putada. Cuando te mola algo y de repente lo dejan de traer... ¡Ah! Me cago en la hostia. Tenía que atraer ese. Maldita sea. Era eso lo que tenía que hacer. ¿Y ahora desde aquí puedo llegar allí? Le he dado a la puerta. Vale, mira. Aquí hay un recuerdo. Claro que no había visto desde aquí. Necesitamos esa lluvia en España. La verdad es que sí. Yo echo de menos un poquito de lluvia. A ver, símbolo respetado. Las velas se encendían a menudo como símbolo de respeto y veneración hacia el sabio Mictrul. Pues yo me las estoy usando como pelotas. Vale, espero que nos importe. Esto en verdad lo que tengo que hacer es colarlo por ahí arriba, ¿no? Pero claro, para eso tendría que abrir... Uy, la pillé a tiempo. Que va, tío. Y ahora como la... ¿Cómo consigo meter aquí una de fuego para pillar eso de ahí? Claro, pasa que esto es solo para los recuerdos y esto, ¿no? Es decir, esto no tiene tampoco ningún misterio más. De alguna forma tiene que haber de pasarla para allá, tío. No me toques la polla. Se irá tirándola para allá. Dándola allá arriba. Ahí. Mira, ahora la he colado arriba. Y ahora sube por aquí. Y creo que en la puerta había un círculo por el que la puedo meter. No, no hay círculo. Me he rayado yo solo. Me he emocionado. Mierdas, me he caído. Bueno, aquí no llueve en verano. Y dura más de tres meses nuestro verano. Dios de mi piel. No tenemos una sequía brutal desde hace dos... ¿Dos putos años? Ah, bueno, claro. Que, perdón. Es que estaba leyendo alternativa y me creí que era Ícaro. Y estaba pensando que se refería a Argentina, no a España. Claro, en España sí. En España ya hemos una sequía de dos años. Y Argentina va a sacar 38 grados. Y si llueve es porque va a refrescar. Hace tres semanas que no llueve. Dios. Yo echo de menos la puta lluvia, tío. A mí no es que me guste tanto el frío como la lluvia. Lo que me gusta es la lluvia, tío. El frío me mola, pero no tanto. Pero la lluvia me puede un montón. Me da barbaridad. Vale, eso está aquí. ¿Y ahora cómo coño hago para que llegue ahí? La bola de fuego. Tengo que abrir esta puerta. ¿Pero cómo abro esta puerta? ¡Ah, vale! Ya sé cómo la abro. Vale, 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 vale. Ya sé cómo lo tengo que hacer. Quita esto. ¡Ahora! Me cago en la hostia. Era hacer eso. Mira, ya ha caído, pero el otro lado. Ahora traigo esto, abro la puerta y a jugar. Joder lo que es un puto puzzle de mierda, ¿eh? Emocionarse es bueno. Me encanta el olor a la tierra mojada. Es que... La lluvia es maravillosa. Un día de lluvia. Que te vas a tomar tranquilito. A leer un rato. A verte una peli. Con la lluvia de fondo. Relajado. Dios. Qué ganas de que llueva. El frío me la suda. Caga frío. Caga calor. Prefiero el frío que el calor, pero me la suda. Caga calor o caga frío. Vámonos, esencia de fuerza. Una más y tenemos más fuerza, ¿eh? Vale, restos de soldado cefo. Los restos abandonados de un soldado cefo lo ejecutaron por robar una ofrenda sagrada del sabio. Vale, ¿y ahora? Ahora, ahora, ahora. Bueno, voy a dejar esto aquí por si me hiciera falta en algún momento. ¿Puedo subir arriba? ¿Y, bro? Ahí. Quiero que se aguanta ahí arriba, coño. No se va a aguantar, ¿no? Pero bueno, cada tres semanas tampoco está tan mal. Es una... Es muy poco. Pero ya te digo, aquí es que lleva sin llover, no te exagero, ¿cuánto? Un mes. Coño, acaba de pasar las navidades. Porque aquí acaba de terminar ahora la época de navidad en España. Y ha llovido... Nada. Pero nada, de verdad, ¿eh? Ha llovido poquísimo. Por lo menos en Huelva. Si ha llovido una semana, a lo mejor en todas las navidades. En todo el mes y medio. Y una semana, tú sabes, que un día no era lluvia. Era más nublado y de vez en cuando caían... Cosillas. Algunas gotas. Vale, sube por aquí. Vamos a subir arriba otra vez. A ver si la... Consigo encontrar qué coño falta para poder tirar eso. Porque es que es lo único que queda para acabar la puñetera tumba. Que tirar esto. Voy a traer esto para acá. Tiene que ser por aquí, a la fuerza. A ver si la consigo ir al otro lado del puente sin caerme. Estaría bonito, la verdad. Vale, lo he pillado. ¿Cuánto sale más o menos la Play 5 allí en España? Pues aquí sale... Cara. De hecho, está ahora como en... Ahí el ojo, tío. No sé por qué. Pero me molesta el ojo. Está ahora mismo como entre 500 y 600 euros más o menos puede ser. Porque además me quería pillar una. Me quiero pillar una. Y no me llega... No tengo ni para la entrada. Para la primera cuota. Me cago en las putas ratas. Se me olvida que aquí salen ratas por un tubo. Y yo... Dejadme un momento, por favor. Necesito un estimulante, BD. Venga, párate. Ahí. Venga, que te peguen las ratas. Ahí, pegaros. Lo he parado, tío. Lo he frenado. Ahí. Bloquéalo. Cúrate. Qué coñazo de tío, por favor. No me atreparás. Vale, bien. Bloqueado. Vale, bloqueado. Vale, ya faltan ratas por salir, ¿eh? Aquí. Acá en Argentina lo que dijiste, añádele tres ceros más. Hostia puta. Quería ver qué tan mal cayó mi economía. Y te la pillarás, tío. Bueno, a lo mejor no puedes pillarte ahora, pero te gustaría pillarte en algún momento o que va, no te llaman demasiado. Supongo que sí, ¿no? Yo es que hay un juego en concreto de la Play. Bueno, hay muchos de la Play 5. Pero hay uno en concreto que es el... El de L'Obezno, tío. Que L'Obezno es mi personaje favorito de cómics y de superhéroes, pero de... De toda la puta vida. De hecho, tengo la colección de L'Obezno, que la estoy haciendo. Y va a salir el juego, tío. Y va a ser exclusivo para la puta Play 5. Y me rompió el alma cuando vi lo de exclusivo, tío. Y a mi hermano le pasa igual con el Spiderman. Que él es fanático de Spiderman. Se pasó el Spiderman de la Play 4 y el Mike Morales. Que de hecho, el Mike Morales se lo regalé yo por... Esto sí fue por rey o por su cumpleaños, no me acuerdo. Y el nuevo de Spiderman va a salir exclusivo para la Play 5, tío. Y es en plan... Y yo, pues, no sé qué tengo que hacer para tirar la bola a esta, la verdad. No tengo ni idea, ¿eh? De qué hay que hacer para tirar la bola a esta. Salgo aquí, me he cargado a este... Pero si me tiro por aquí, vuelvo otra vez al puente donde estaban los enemigos de los que me fui antes. Entonces, como... Algún camino tiene que haber, algo hay que pueda hacer. Espera, te voy a mirar el puto lo mapa, en verdad eso es gilipollas. Ahí abajo... Me está indicando ahí abajo, pero no sé el qué. Mira, estoy aquí y ahí me está indicando algo. ¿Una liana? ¿Esa liana? Es esta liana, tócate las narices. ¿Cómo coño voy a ver eso ahí? ¿Cómo cojones voy a ver esa liana ahí? Ahora. Ni loco me... Yo prefiero videojuegos para PC, no más consolas. Yo es que... Me encanta el ordenador, pero como el que tengo es Mac y con esto no es compatible casi ningún juego. Pues claro, dependo de consolas. Además yo incluso, aun cuando tenga el ordenador Windows en condiciones que ahí me lo pueda comprar algún día y tener juegos para ordenador. Yo sigo siendo de consolas, tío, de toda la vida y me la seguiré queriendo comprar solo por eso. Ni loco me la compro. Tengo una PC que corre la Redención de la Muerte Roja 2. Ese juego de vaqueros tipo GTA V, hostia puta. Para correr el Rift de la Redención 2 tiene que ser... Es decir, para correrlo bien tiene que ser un ordenador bueno, porque el puto Rift de la... Por lo que sea... Pide los mismos requisitos que el... Que el Sonic, ¿no? Que el último Sonic. Tío, pero fue un ordenador, ¿no? El que tiene, Icar. Claro, en ese caso... Como pano. A sacar el rédito al ordenador. Vale, ¿qué más es eso? A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, por ahí tiene que haber algún modo de lanzar algo de... ¿Puedo tirar una? No, no. Para eso... Si la tiro por arriba tampoco llega, ¿no? ¡Ah! ¡Paro el agua! Claro, ¿puedo parar el agua? No, no puedo parar el agua con la fuerza. Sería demasiado descabellado pensar que puedo parar el agua con la fuerza. ¿No hay ningún aquí que pueda acercar? ¿Como antes? No, no, no. Rift de la Redención S. ¿Es de los vaqueros? Con eso no se me enteran. Además de verdad. Vale, y ahora como cojones... ¿Qué cojones hago con esto? Ah, mira, lo tiro allí. Y la onda expansiva... Claro, podría fallar también. Podría fallar el tiro. Supongo que lo tiro allí y... Eso quemará al resto de la planta, ¿no? Ahí. Ah, no. Eso lo que hace es desbloquear el botón. Que digo yo quemar el resto de la planta, ¿sabes? Y ahora con este botón, ¿qué es lo que ocurre? Que se quita la lluvia aquí. Se quita la lluvia. Vale, y ahora cojo la pelota esta. La tiro. Para. ¡Me ca... Qué buena puntería, ¿eh? Vale, vamos por aquí y... Hostia, claro, espérate que está eso. La tengo que tirar por arriba. La tengo que colar ahí arriba. Vale, coge otra. Creo, ¿eh? No lo sé, pero creo que la tengo que colar por arriba. ¿Me ha quedado? Pues no, por arriba no es. Vale, por arriba no es. Y ahora... Entonces hay que tocarse desactivar eso. Pero ¿cómo cojones desactivo yo eso? ¿Puedo escalar por aquí? No, por aquí no puedo escalar. Pilla una. ¿Tira una vez aquí? Uy, mierda, falla. Frank, yo nací con el Sega Mega Drive. Me crié con la PS2, maduré con la Play 3, pero evolucioné con la PC. Pero todo ese desarrollo fue... Se fue a la miércoles porque tengo tremenda PC, pero juego un juego de Play 3 y el... ¡Ja, ja, ja! Hostia, tío. Eso suele pasar, ¿eh? Suele pasar que cuando te pillas un ordenador en plan tocho. Al final acabas jugando al LOL viendo videos de YouTube. Ahora lo he hecho, ¿eh? Era colándolo. Y haciendo tres cosillas más que acabas diciendo... ¿Para qué? ¡Qué grande, tío! Oye, pues de la misma quinta somos. Criado con Play 2 y con Play 1, con Super Nintendo, con Mega Drive. Nueva pintura para la Mantis. Todo esto era para la puta pintura de la nave, no Mala Galáctico. Me la suda la pintura de la nave. Me quiero que me deis viales y que me dejéis salir de este puñetero planeta, por favor. Soltadme el brazo ya del planeta este. Es decir, con la puta broma me estoy haciendo todo lo secundario. Y no quería hacer lo secundario, me quería ir. Me pillé un juego de PC de sobremesa y me lo cargué a base de juegos. Ahora ahorrando para el próximo destrozo. ¿Pero qué juego solía jugar? ¿También LOL como Icaro y... Y juegos de Play 3? Tienes que descansar, ¿eh? Sí, por eso lo digo. Quiero salir del planeta este para cerrar. Pero hasta que no salga no cierro. Porque soy así de... Y no sé qué cojones quiere el planeta de mí. Vale, pues mira, por aquí hemos visto que no hay... ¿Qué haces? ¿Pero si tenía agarrado esto? Ah, que no se puede. Que no se puede para allá. Bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Por dónde voy? Espérate, mirad los mapas. No, si es que por aquí no sepa hacer nada más. Esto es lo secundario y ya lo he hecho. Tengo que volver. Por ahí. Nada, trae esto. A la fuerza tiene que ser por aquí para volver. Salta. ¡Ahora! Es que tenía que saltar, joder. Vale, entonces eso era simplemente secundario. Y ahora... Se ha quedado... Crashedito bueno. ¿Es una señal? Que me haya graciado el juego ahí, ¿es una señal? Yo muchos online en el PC y los sins... Los sins, juegazo. Encima el SEGA que tengo es trucho. Se llama SEGA Mega Player 3, pero funciona con cartuchos de SEGA. Oye, pues si funciona, escucha. Bienvenido sea, ¿eh? Lo importante es que vaya bien. El resto no es más que un juguete. Mucho RPG. Y el Age of Empires. Hostia, me fliparía probar el Age of Empires 2 aquí en directo. Que nunca lo he jugado al 2. Los sins, qué juegazos. Literal. Y mucho racing también como el Asphalt 9. Ese no lo conozco. No, señal de descanso. Yo tengo el 2 y el 3. O sea, pues yo quiero probar el 2 en directo. Y habéis probado Ícaro Alternativa a un juego que se llama el Zar. El Poder de la Corona. Que después sacaron el Zar, los dominios de la magia. Porque ese juego... Me pegaba yo unas viciadas de crío. Cuando era un niño. Que no tenían puto sentido. El Zar. Estaba el Zar, el Poder de la Corona. Que tenía creo que 3 modos de historia. Y después los típicos mapas y demás. Y después estaba el Zar, los dominios de la magia. Y también el Age of... El Age of... Coño, el Age of Mythology. Que viciadas me pegaba con el Age of Mythology. Y con el Patrician 3. Esos 3 juegos los he quemado yo de niño. Age of Mythology. Patrician 3. Zar. El Poder de la Corona y los dominios de la magia. Y el Star Wars Galactic Battlegrounds. Y había uno que se llama también... Que de hecho lo tengo ahí. El Operación Flashpoint. Esos 5 juegos con diferencia a los que más me viciado yo de niño. Pero con diferencia a ti. En ordenador me refiero. No en consola. En consola eran otros. No. Pero lo voy a buscar para mi PC. El Mythology y el Patrician. Sí que es juegazos. Yo jugué cada juego desconocido para los seres humanos. Pero ese no lo conozco. Parece piola. Pues están muy guays tío. Esos 5 juegos son una pasada. El Star Wars Galactic Battlegrounds. Es como el Age of Empire. Pero de Star Wars. Moviendo tropas. Con el terreno. Construyendo y tal. Pero de Star Wars. Es una pasada. Es un chupahora brutal. El Operación Flashpoint. Que es uno de... De guerra y tal. En el que se supone que eres francotirador. Pero al final yo jugaba con todo. Menos con los francotiradores. El Patrician 3 es impresionante tío. Ese juego me vuelve loco. Y después el Star es... Ya te digo. No es el Agra Maravilla. Pero es uno de los juegos de mi infancia. Y el Age of Mythology me vuelve loco la historia tío. El modo historia. Vale. Me ha dejado hecho lo que acabo de hacer. De la sala esta extra. Estará hecho ¿no? No me toques la polla. ¿Qué me la tengo que volver a hacer? No, no. Me encanta porque la villana del juego estaba en la nave esperando a que yo fuere. Y llevar ahí esperando 400 horas. Estará en plan fumando espejo. Al Yedai, ¿qué más quiero? Tranquilamente ¿no? Vale, voy a ver si me ha respetado lo que hice antes. Voy a ver si me ha respetado lo que hice antes. No me lo ha respetado. No me toques la polla. Que me lo tengo que volver a hacer. Menos mal cara ya sé cómo se hace. Voy a ir... Pero vamos, hasta aquí. Hostia puta. Me cago en su puta cara. Vale, a ver. Mira, rápido. Esto. Para acá. Quema la planta. Venga, del tirón. Ahora, antes de abrirla a eso, tiro esto para allá. Pillo ahora ese recuerdo, pero primero tiro esto para allí. Ventaja de salerme los pull. Que ahora lo voy a hacer en 10 segundos. Mira, esto lo tiro por arriba. No te caigas. Joder, era donde no era. Bueno, así pillo el recordador y no te lo vuelvo. A ver que os leo. Que me gustan los tácticos. El único que conozco es el Battlefront. El Battlefront. Es una maravilla. Vale, esto no hace falta que lo lea porque ya lo leí antes. Así que eso nos lo saltamos. Joder, que me pican ahí un montón. ¿Quién está hablando de mí? Siempre fui muy de batallitas. Yo si me hace no pensar y agarrarme a piñas con cualquiera. En los juegos digo. Y en la vida real también está guay de vez en cuando. Y yo. Huérala, por favor. Y yo, huérala. Mierda, le he dado a lo que no es. Suelta. Por favor, huérala. ¿La ha colado? Suelta esto. Ahí, coge esto. Joder. Suéltalo. Mira, ha salido la cabra. Mejor así que me la cargue. No. Tío. ¿Otra vez me van a matar la cabra y la rata? Se me está cruzando este puto templo, ¿eh? Cúrate, cúrate. No. Yo no me lo puedo creer, tío. Por favor, matalo. ¡No! A ver, que os voy a leer un momento. ¿Qué me gustan los tácticos? Lo único que conozco es el Battlefront. Al Battlefront le habré echado una de horas en la Play de niño, tío. Y de mayor también, al de la Play 4, al Battlefront 2. De hecho, fue el primer juego que jugué en stream. El Rift of Redemption 2 y el Star Wars Battlefront 2 de la Play 4. Siempre fui muy de batallitas. Yo soy más de no pensar y agarrarme a piñas con cualquiera. En los juegos digo, en la vida real también está guay. Como el Tekken y el Death of Or Alive. El Tekken sí que me he viciado mucho de Krio. El Death of Or Alive. Nunca lo he pillado. Que también les he echado telita. No. Marvel vs. Capcom. Street Fighter. Street Rage. Fighter Z. Mortal Kombat. Qué juegazos, tío. Pero nunca jugué Goz of War. Tío, yo el Goz of War me pasé de Krio el 1 y el 2. Y nunca llegué a jugar al 3 porque nunca tuve Play 3 para jugarlo. Y me quiero pasar el 3 y el 4. Bueno, el 4 es el nuevo que han sacado, ¿no? Bueno, el 4 no. El nuevo que han sacado es el 5 del Ragnado. Pero tú me entiendes. El 4 es el del hijo ya de Atreus y tal. Y me molaría mucho, tío. Pasarme el 3, el 4 y el 5 del Goz of War. El 1 y el 2 no me lo pasaría en directo. Porque ya me lo jugué en su día de niño. Y no me apetece rejugármelos en vivo. Pero el 3, el 4 y el 5 sí que me fliparía jugármelos, tío. Que por lo que tengo entendido son juegazos. Y me molaría mucho, mucho darle la oportunidad, tío. Y probarlos. Un día de esto. Lo mismo me da por... Por darle cañita. No me llega la publicidad al móvil, tío. Esto fuera, esto fuera. Porque no me llega más puta publicidad al móvil, tío. Vale. Me voy a rushear el templo este como un verdadero pedazo de trozo de mierda, ¿eh? Quiero salir de este puto templo ya. Ostras, espérate. Esto tampoco estará hecho, ¿no? Esto tampoco está hecho. Tócate la polla. Venga, me hago esto primero. Me hago esto primero. Vale, este me lo cargo rápido, porque tengo ya el rollo cogido. O lo mismo no tan cogido. Vale, voy a regalar el suelo. Vale, muerto. Pillamos el cofre primero. Piratealo. Voy a ir sintiando el eco. De puta madre. Vale, ya pirateo el cofre. Ahora, rapidito con el esto. Vale, pilla esto. Y cómo se me ha podido quedar pillada ahí la puta play. Vale, esto ya estaría. Vale, hemos pillado esto. Hemos pillado esto. Lo quitamos. Y para más me dejaban jugar Mortal Kombat. Y GTA San Andrés, pero no puedo jugar porque era violento. Hostia puta. Varemos, de verdad. GTA es un juego familiar, al fin y al cabo. Es decir, es un juego para aprender y tal. Agárrate de ahí. ¿Quién dice que GTA es violento? Vale, esto ya estaría. Me cago en tu puta cara. No vengas para acá, soldado. Que estoy liado. Joder. Joder, chaval. Lo que va a decir esto. Me pilla la bola. Otra vez, el puto soldado. Cuérala por el amor. ¿Por qué me llamas traidor? Que no te conozco. Suéltame el brazo. Suelta él. ¿Dónde está el lece? A tomar por saco. Otra vez. La puta rata. Fuera. Me pilla la bola. Venga, a ver. Recto. Y yo. Con que esa... ¿Me echas una mano? Con que se ha parado la bola, tío. Y el GTA lo jugaba con los amigos. Espérate. Ah, yo el GTA. Perdón, que no he leído el yo. Lo he cambiado por un I por la cara. El GTA con colega está guay. Pero no, pero yo era muy de jugarlo. Bueno, no, en verdad yo lo jugaba con mi hermano. Mi hermano y yo nos encerramos a jugar y nos pegábamos a viciadas. El señor de los anillos en multiplayer. La de horas que le echamos a esa mierda. Nos lo pasábamos genial robando coche. Y ahora no. Solo era con el GTA. Joder, yo me lo pasaba genial robando coche. Pero con mis amigos en otro... Y así fue como cumplí mi primer año de... Mi primer año de cárcel. De reformatorio. Y así, chicos, se inspiraron en mi vida para crear un bully. Yo. Yo, vamos a ver. Le he dado en los dos laterales del agujero y no la he metido por el agujero. Ahora le he dado en el lateral de arriba. ¿En serio? ¿En serio? Lo que ha costado, por el amor de Dios. Venga, anda. Que salga la cabra. Anda, que tenía otra bola aquí. Por la voy a intentar con la también, por si acaso. Y yo, esa iba bien, tío. No, da igual, tengo una adentro. Ahora sube. Venga, ven para acá, cabra. Espérate, ¿dónde está la que he tirado adentro? ¿Dónde está la que he tirado adentro? Aquí. Vale, menos mal. Vale, tira por aquí para arriba. Píllate el eco este. Venga, ya hemos pillado casi todo, ¿eh? Falta nada más que lo del sitio este donde hemos ido al final con las dianas. Falta eso y lo hemos puesto todo al día. Además, este es el que más me interesa de todos. Lo ejecutaron por robar una ofrenda del sabio. Vale, sí, esto lo vimos antes, así que no hace falta leerlo. Ya hemos puesto casi al día esto después del bugueo. A ver con Leo. Sí, para aprender a hacer el acto reproductivo viendo a Sonic, haciéndolo con una humana. En mi país se vendía el GTA Sonic. Me traumé con ese juego. Espérate, eso no lo he visto yo. En mi país se vendía todo tipo de GTA San Andreas para la Play 2. La piratería llegó demasiado lejos, pero para el bien de casi nadie. Hostia puta, qué bizarrada. Quiero jugar a eso en directo, al GTA Sonic. Qué bizarro y qué guapo al mismo tiempo. El putísimo GTA Sonic. Voy a colocar esto. Ahí está. Y ahora, vámonos antes de que te pegue el bicho. Que no tengo ganas de... Joder, podría subir. No tengo ganas de pelearme. No, no lo agastrarán. Es que me ha dado toda la curiosidad. Lo voy a bichear, al menos en YouTube. Cuando lo bicheé, me acordaré de ti, claro, y diré... Esa imagen sustituirá a la vallera en mis pesadillas. A ver, cállate. Mira, por aquí hay más cosas. Por aquí hay más cosas, tío. Vale, pues antes de llegar al sitio este de antes... Vamos a hacer esto, que no lo hicimos. Vale, corre por aquí. Tira por aquí. Y a ver este eco. Y yo un vial me podría andar ya por todo esto que me estoy haciendo, ¿no? Es decir, déjate de rollos. Toma, dos puntos de habilidad. Vale, opresión. Este no lo leímos, ¿eh? Los restos de un trabajador cefo... ...le hicieron trabajar hasta la muerte. Vale, píllate esto. Píllate esto. Corre por aquí. Píllate esto. Vale. Hostia, este lo tengo que quemar. Para pillar el cofre. ¿Dónde hay uno de fuego? ¿A que estaba allí el de fuego y yo? Sois gilipollas y no lo he visto. Sí, allí está. Creo que es ese, ¿lo puedo pillar? No, el puto no hay bot que ha banido un mensaje de Icarus. Espérate que ahora lo veo. Ah, no, aquí no hay fuego, tío. Creí que era eso el fuego. Y no, que va. Hostia, que ha puesto un mensaje, pero no he visto qué mensaje es. ¿You wanna dance? Ah, no, eso es lo que ha puesto el puto... Ah, vale, porque ha puesto una cara con los ojos así, en plan como platillo. Me venían por decir que no lo hagas, que te banean. Encima de que eres buena gente, tío. Y gracias por cubrirme. El Naifbo no sabe de la puta vida, tío. Es que el pobre está cansado, el Naifbo. Se tira muchas horas aquí conmigo viéndolo. Y claro, que va a estar la polla de mí y dirá... Espérate, espérate. Lo mismo está abajo, ¿eh? La bola. Lo mismo está aquí debajo de las escaleras. ¿Y yo? Y voló. Sí, creo que está ahí, ¿eh? No, aquí no está. ¿Qué había aquí? Es decir, ¿a dónde llegaba por aquí? No sé a dónde coño estoy yendo, ¿eh? Estoy más perdida ahora mismo que Farruquito en tráfico. Que falete en un gimnasio. No sé qué coño te voy a hacer. Pero... Corre por la puta pareja, gilipollas. ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¿Qué le...? Va a ser más fácil seguir para adelante, ¿no? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y a mí me ganaron por emocionarme, efectivamente. Ahí arriba hay una cosa que puedo creer, ¿no? No sé qué coño estoy haciendo ya con mi vida. Me van por aquí. Salta. Yo no sé ni dónde estoy. Creo que esto es un flasho. Me cago en la puta planta. Creo que esto lo he vivido ya. Vale, tira por aquí. Sí, por aquí. Fue por donde llegué a la tumba, ¿no? Sí, por aquí llegué a la sala esta. Otra vez va a sonar la música. Pero no quiero venir aquí. Aunque ahora puedo liberar lo que me faltaba por aquí secundario. Pero espérate, ¿por aquí es el camino? No quiero hacerme esto. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Qué guapa la banda sonada, por favor. Pero no quiero hacérmelo otra vez. Vuelvo, vuelvo. ¡No! Perdón, estaba mirando el puto chat. Perdón. Perdona, juego. Agárrate. Vuelve. Vale, y ahora la pregunta es... ¿Llego a coger la liana o no llego? Lo voy a probar. No me deja saltar. Ahí, ahí, ahí. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Píllala, píllala. Está en azul, la puedes pillar. Píllala, pedazo de trozo de mierda. Píllala. Le he dado. ¡No, no! ¡Te tires otra vez! Pero es que me tengo que tirar a la fuerza. Porque no me voy a hacer esa puta sala de nuevo. Y no me pienso hacer esa puta sala de nuevo otra vez. Tengo que morir. Tengo que morir. Tengo que morir para que me haga el puto respawn, tío. La frustración es fuerte, ya te digo, tío. Con el puto templo de mierda. Está durando más este templo que todo lo que llevo de serie junta. Está durando más que Kashiik, que el primer cefo. Y que vos ganó juntos. No tiene sentido lo de este templo. Ninguno. Pero ninguno, ¿eh? Vale, ¿dónde reparezco? Otra vez aquí. Dime que te hemos hecho ahora las cosas, ¿eh? Ahora he muerto, no he acraseado. Es decir, que ahora tengo que tener hechas las cosas aunque haya muerto. Supone que después de morirte mantienen lo que has hecho. Los logros y demás. Vamos a verlo. Voy a la sala directamente. Te veo bien, ¿eh? Vale, voy aquí. Sí, me lo mantienen hecho. Menos mal. Uf, vale. Ya no tengo que hacer esto de nuevo. Y esto de aquí también está hecho. No está iluminado. Me largo. Con Dios, chavales. Ahí os quedáis. Con Dios y con Jesucristo y con todo lo que me apetezca nombrar. Vale. ¿Alguien me hace un pavo enorme y me mira cómo coño que hay que tirar el puto péndulo este? Que tengo que hacer con el péndulo este de los cojones para poder tirarlo y salir de la tumba. Vale, muerto. Le como la polla. Porque sé que tengo que subir eso ahí. Bueno, voy a hacer lo que... Lo único que me faltaba por recuperar de lo que hice antes. Que era... Lo que estaba aquí. Fue lo último que me faltó para hacer. Os acordáis de antes del crasheo. Pero bueno, eso me lo hago en un segundo. Que ahora ya sé cómo va. Era, 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 era. Creo que era por aquí. Vale, ahora tengo que saltar a esa liana. Vale, ahora tengo que saltar al puente. Ahí, no te caigas. Vale. Ahora me tengo que cargar a este pedazo de mierda otra vez. No puedo parar el ataque fuerte y siempre se me olvida. Estás muerto. Yo creo que lo estoy bloqueando, tío. Vale, ahí bloquea. Atráelo. Ven para acá. No, no te dejaré escapar. No, no, no. Demasiado para ti. No, si lo que quiero hacer es empujarte, coño, para no tener que pelear. Ahí. Pero empújalo a él. No. Y ahora caigo con el puto bicho este. No tiene sentido lo que está pasando, eh. No tiene sentido lo que está pasando, tío. Yo creo que esto es una coña gitana, tío. Tengo que salir por esa puta puerta y pasar por esa puta puerta. Tengo que activar el mecanismo de mierda este. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Ven, anda. Cúrate. Medita sobre lo que estás haciendo. Venga. Descasa. Cúrate otra vez. ¡Hostia, espérate! Le puedo meter una habilidad, eh. Le puedo... Mira, pues ya que estoy aquí le voy a meter una habilidad. Ya aprovecho. Le meto la de más salud o le meto la de más fuerza. Creo que le voy a meter... Voy a empezar por la de... Recuperar vida adicional. Usar un estimulante. Tener más salud. O... Que cuando usen... Le intento sumar los tres puntos para empezar por esta. Voy a empezar por esta, por la de tres puntos. Dale salud al chaval. Voy a empezar por la otra y después le doy salud. Pero voy a hacer primero la otra porque la otra está muy guay porque hace que cuando me chute un estimulante, le restaure toda la fuerza de golpe. Entonces me interesa. Y como es la más cara, creo que es la única que vale tres puntos. Llevo dos ahora, entonces los acumulo rápido y... Y ya está. Esto estaba ya hecho, ¿no? Sí. Esto se ha quedado ya hecho. Sí. Ya está todo hecho. Ya. Lo único que me queda es volver a hacer un momento lo de arriba que se me bubeó antes. Y conseguir salir de aquí de la sala. Joder, qué viaje mala. Me he llevado hasta la que me iba a poner. ¿Tendré que activar eso? A lo mejor tengo que activar eso y no era consciente de... Ah, no. Eso no es. Pero como si tenía eso por delante. Esto es falso. No tengo ganas de pelear con esto. Me lo he cargado muchas veces ya. Vale, vamos para aquí. Ahora vamos a subir otra vez. Ahora me voy a cargar al de arriba. Lo voy a intentar empujar y ya está. Porque no tengo ganas de pelear y de volver a cargarmelo por quinta vez. El tío estará flipando, ¿eh? Dile a ellos. ¿Vas a venir a pelear? ¿Me ha cogido cariño? Vale, me voy a cargar al puente. Me gustaría saber cómo coño hacerlo para tirar esa puñetera bola. Pero, 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 pero. Venga, venga, venga. I a por las ratas. Ahí, lo que yo quería. No, va a venir a por mí la gilipollas. ¿Qué te crees que estoy presentando, guacu, guacu? Ven, 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 ven. Date una vuelta. Me cago en tu. Madre, se está pegando una rata. ¿No le vas a pelear? Ahí, toma el reto. Gracias por cargarte la rata. Ahora te pego yo. Me bloquea, bloquea. Yo lo he bloqueado, ¿eh? Empújalo. Empújalo otra vez. Empújalo otra vez. En, empújalo. Me he quedado sin fuerza. En alguna caería. Me he quedado sin fuerza. Justo en la que iba a caerse, tío. Oh, toma por culo ya. Vale. Por allí está lo que hice antes de la secreta. Así que la voy a volver a hacer. La quito ya de en medio para que no se me vuelva a buguear otra vez. Y así lo guardo después de hacerla. Para que se quede ya hecha para siempre. De una vez y para siempre. Vale, aquí había enemigos. No, ¿no? Creo que era una rata lo que salía o dos y ya está, ¿no? Vale, pilla esa. La bola de fuego. Ahí. Tírala ahí. Raro es que no esté saliendo ni una rata. Coño. Pilla otra bola de fuego. Vale. Métela por... Ah, no. Por ahí arriba no puedo porque le tengo que dar interruptor. Es verdad que está haciendo miedo. Menos más que la llames el pool, ¿eh? Vale, ahora tengo que ir para allá. Llego aquí. Pillo esta bola. La tiro ahí enfrente. Bueno, alguna le dará. Tengo seis bolas, así que... Y se van reponiendo, así que... Sin problema. Me atírala. Ahí. Ya está. Hecho. Pilla esto. Vente. ¡No, no, no! Joder. No me lo puedo creer. ¿Está quemado? Está quemado. Ya estaría. Me sirve. Venga, pilla esto. Para hacer las cosas rápido. Y ahora tira esta bola y métela por la puta boca. Que esto es lo que más me va a costar de todo. Colar la bola por la boca del tío. Uy, casi. Un poquito más para el lado. Ahí. Ahora. Mucho más rápido ahora que antes. ¿Dónde vaya a parar? Vale, pillamos el extra. Aquí es donde se bugueó antes la partida. Después de pillar esto. Como se vuelve a buguear... ¿Quieres echar un vistazo? Ahí dentro. Nueva pintura para la mantis adquirida. Uy, espérate. El directo está yendo mal. Sí. Tengo sobrecarga ahora en el OBS. ¿Por qué tengo sobrecarga? ¿Pero lleva así mucho rato o lleva poco? O lleva desde hace poquito. Esto que lo acabo de ver en el móvil y me he rayado. Y voy yo. ¿Por qué va esto tan mal ahora de repente? Si estaba yendo bien. O si está muy sobrecargado el OBS. No me he llegado ni a las 5 horas de directo. Y está esto así. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Espera, le voy a pasar el chatting. A ver si le bajo un poco el consumo de CPU. ¿A quién chatting va bien? Parece que sí, ¿no? ¿Va bien? Ahora baja la sobrecarga. Y aquí va otra vez en sobrecarga. Mira, parece que ahora va un poquito mejor. Espero que ahora... No, no, mira, está pegando botes otra vez. ¿Qué coño le pasa a esto, tío? Vale, lo voy a tener que dejar al final aquí sin salir del templo. ¿Y me voy a tener que salir del templo mañana? No, tío, pero quiero salir al menos del tiempo. Es una señal totalmente. Yo lo veo fluido, grande Ícaro. Pues a mí me va pegando botecitos en el móvil. ¿A vosotros va fluido a los dos? ¿A Ícaro y Alternativa? Ahí abajo hay un hueco. ¿Será ahí abajo donde tengo que llegar? Vale, esto ya está hecho. Y ahora lo único que me falta por ver es qué coño tengo que hacer con esta bola de aquí. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno. Mira, me sigue saliendo sobrecarga, tío. En el móvil lo sigo viendo así. Yo lo veo un poquito lagueado a veces. No lo veo full 4K, pero lo veo bien. Qué grande. A mí en el móvil me va pegando como botes. Me va lo que dice Alternativa. Me va como lagueadillo. No sé por qué cojones, tío. Ha empezado ahora a ir lagueadillo. Voy a ver al menos si esto lo puedo hacer con lo que yo pensaba. Un segundo. Un segundo. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Vale. Ya sé qué es lo que tengo que hacer para pasarme la zona. No, pero si no lo he tocado hoy, claro. Ha sido porque he cambiado el... Ha sido porque me ha empezado a laguear esto. He abierto el Google. Y nada, ha sido cerrarlo y ya está. Y ahora ha empezado a ir esto así de mal, tío. Grande Amukla, ¿qué ha pasado, tío? Es verdad que ha desaparecido de repente. ¿Qué ocurría? Es que no sé si cortar, tío. Y lo sigo mañana. A ver, lo que queda del templo. A ver si ahora se ve mejor en Chatting, tío. A ver si en Chatting va... Lo veo lagueado, pero no tan lagueado como hace un rato. Vale, es decir, que mejora, pero no tanto. Mira, a ver si aquí en la pantalla de Chatting se me ha quitado la sobrecarga. Así que aquí se supone que debería de ir bien en el Chatting. Es con la pantalla de juego, tío. Con lo que me sale la sobrecarga y me va fatal. Ahora va mejor. Vale, 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 guay. Pues espérate, lo voy a volver a descargar en el móvil. Mira, ahora me está yendo bien. En Chatting ahora me está yendo bien, ¿sabes? Bueno, bien. Tiene un poco de lagueo, pero va bien. Ahora va bien. Vale, vale. ¿Me dejará la consola acabar el capítulo 3 sin que pete el ordenador? ¿Solo acabar el capítulo 3 y ya está? Que me quedará 20 minutos, media hora o menos o 15 minutos y lo acabo. Es que todo mi afán hoy era dejar acabado este puto capítulo 3 para poder empezar mañana el 4 directamente. Voy a probar. ¿Se ve bien? Lo estoy mirando en el móvil a ver si no se buguea. No, 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 no. Lo he puesto y ha petado. Lo he puesto y ha petado esto directamente. El OBS ha hecho boom y se ha subido de 39 de CPU a 61. No tiene sentido que esté en 61 de CPU. Mira, aunque lo estoy viendo fluido en el móvil, ¿eh? ¿Lo estáis viendo bien? Todo fue desde que crasheó la puta play, tío. Mira, lo único que me queda por hacer en el templo y lo termino es... ¿Veis esta bola que tengo aquí en la mano? Tirarla allí, a la enredadera que tiene la cadena. Es lo único que me queda por hacer. A ver con Leo. Es decir, ahora va bien el juego y ahora lo que falla es el puto audio. Ahora a mí me está yendo medianamente fluido en el móvil. Vale. Pero claro, ya me frío menos que la emisión. Pero bueno, en el móvil me ha fluido. Espero que no se esté cortando el audio. Cargo al bicho este. ¡Mierda, me ha matado! Es que no estoy tan pendiente. Ahora sí, vale, guay. Vale, vale, pues mira, entonces nos acabamos el capítulo 3 porque nos queda acabar el templo y ya está. Y esa mucrea que es entonces un... Tú eres la luz, grande. Mientras no es un ritual satánico. Venga, por favor, carga rápido. Carga rápido. Que no quiero que el ordenador vaya peor. Mira, ahora cuando está cargando está en 20% de CPU, ¿eh? El ordenador. Cago en la hostia. Vale, no pasa nada por haber muerto porque ahora sí se mantiene... ¿Qué haces? Trepa pedazo de carajote. Que me da igual haber muerto, entre comillas, porque ahora sí que se mantienen las cosas que hemos pillado. Así que ya... Eso no es un problema. El problema era antes que cráseo. Vale, y ahora... Tengo que subir la cuerda y tirarle la bola de fuego. A ver dónde saca la bola de fuego que le pueda llevar ahí. Trae eso. Colócalo. Vale, y ahora tengo que tirar ahí la bola de fuego. Vale, una bolita de fuego por aquí, por favor. Una vela. Aquí. Eso no lo puedo atraer, ¿no? La rata. Coña, la puta rata. Vale, ¿de dónde traigo una bola de fuego hasta aquí? Vale, tengo que traer una vela hasta este puñetero punto para poder tirarla a... Ahí. A esa hierba. ¿No llega aquí la hiedra? ¿De dónde traigo una vela, tío? Tres en la luz es un podcast que hace la comunidad de todo en España y me ha llamado a participar. Este será más algo que el de mi barrio. ¡Ah, grande! Hostia, cómo mola, tío. Tengo que escuchar el de... El de Twitter, tío, que lo he visto y lo tengo que... A ver si me pongo y le... Y le echo un oídillo o dos, grande. ¿Y sabes ya en qué fecha entonces participas y tal? A ver aquí. Este lo puedo empujar. Este para abajo. Me gustaría abrir esto, pero no tengo ninguna vela. Vale, yo creo que arriba tiene que haber alguna vela por los cojones. Desde arriba tengo que poder pillar alguna vela de... ¿Llego a pillar alguna de estas? No. Hostia, pero esto se ha vuelto a bajar. Porque se ha vuelto a bajar la cadena, si le he dejado su vida. No me entiendo. Vale, a ver cómo cojones traigo aquí una vela... Que funcione... Para tirarla ahí. Una vela que funcione, tío. Una vela que funcione. ¿Por aquí? No había ninguna, ¿no? No, ahí está el bicho ese que ya me lo cargué antes. El 7 de marzo. ¡Ole! Hostia, pues estaré pendiente. Ya te digo, ya ves si escucho el de... El de Twitter que compartiste. Que es lo bonito de escuchar. Y así te escuchamos también la voz y tal. Y ahí estaremos pendiente el 7 de marzo. Además todavía queda tiempo. Así que lo puedes preparar con calma. Además casi con el final de la serie, ¿no? O tendrá que estar cerca. Cerquita del final de la serie. Me cargo a este y ya es el momento de averiguar cómo traer la vela para acá. Tirando las bombas al aire, ¿eh? Joder, qué patada me ha metido, coño. Muerto, ya está. Vale, pues nada. Traer una vela para acá y acabamos, ¿eh? Traer eso para acá. ¿Puedo llegar? No, pero se me... Se me va la mierda. Y desde aquí no llego a traer ninguna, tío. ¿En serio? ¿Cómo traigo la puta vela para acá? Si le doy a esto, se para... El agua. Vale, ya sé cómo lo tengo que hacer. Ahora que he activado eso... Qué asco le estoy cogiendo a este templo. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres de mi puto templo de mierda? Dejame pasar. No, ni me voy a estar quieto, la verdad. No me apetece. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Activo lo del viento, tiro la vela desde el otro lado y con el viento se queda pillada. Ahí en el aire. Entonces así puedo pasar yo al otro lado y cogerla con la fuerza. ¿Lo ves? En este viento que acabo de activar tiro la vela desde el otro lado. Se queda ahí en la pared, vengo, la cojo y quemo lo de... La cadena que... Sí, sigue ahí al aire. Pero debería no caerme. Ahí, estaría interesante eso, no caerme. Y matar a la cabra, la verdad. Ahí, eso por ejemplo estaría... La puta madre. Esto también. Me apilla la vela. Lo que ha costado, ¿eh? Lo que ha costado, por el amor de Dios. Vale, ahí está la vela. Ahora pilla la vela. Quema eso. Y vámonos de aquí. Es verdad, no había caído en eso. Va a pillar eso casi con el final de la serie. O terminado, va a punto de terminar. Vale, rescatala, pues hace falta para algo más. Ponla ahí. ¡Ha caído! ¡Ha caído la bola! ¡Vale! ¡Ha caído la bola! Y yo no la he grabado, pero me la suda. Ahora puedo coger la bola... Y ponerla en su puñetero sitio. ¿Para que me doy con la bola en el hocico? ¡Joder! Ahora no voy a hacer tajito. ¡Ahí! Voy a llorar de alegría. No me creo que me vaya de este puto templo. No me lo creo. No me lo creo. Se acabó. Se acabó. Alza el capitel de Mictrul. Aquí está. He encontrado un ejemplar intacto de este artefacto sagrado de los Cepho. Amigo mío, mira bien. Es Mictrul en la cámara de Bógano. ¿Ves que lleva algo en la mano? ¡Feliz 2023! Según esto, diría que este objeto permite que los usuarios de la fuerza sientan los misterios de la cámara. Esta es la llave y la guía. El Astrium Cepho. ¿Quién destruiría estas imágenes y por qué? Entonces lo cojo, ¿no? No había que investigar más. Pero sé que hay que hacer. Encontrar un Astrium, si es que queda alguno. Un Astrium. Un Astrium. Y de eso era el capítulo 4 de buscar el Astrium. Ni a mí. Una llave. Qué bien se ve el puto juego. Sí, eso lo entiendo. Ya sabemos lo que hay que encontrar. Pues ya estaría. Varias entradas. Banco de datos actualizado. Requisitos de la cámara. 3 de 5 de Eno Córdoba. El maestro Córdoba viajó a Cepho, el planeta natal de una antigua civilización del mismo nombre. La misma especie que construyó la cámara de Bógano donde escondió el Holocron. En Cepho descubrió una tumba dedicada al poderoso sabio Mictrul. La expedición de Córdoba reveló la existencia de un Astrium Cepho. Una herramienta que permite, que coño, que podría permitirle acceder a la cámara de Bógano. Vale. Entonces tengo que pillar esa llave porque esa llave se supone que nos permitirá acceder a la cámara de Bógano. Donde se supone que estará lo que hace falta para pillar el Holocron Jedi. Para volver a reinstaurar la orden. Vámonos. Venga, terminamos el capítulo. Hemos salido. Todo está conectado. Trofeo ganado. ¿Solo me vas a dar ese puto trofeo? Espérate, para mí ya vales entradas. No, no. Sí, el viaje de Córdoba. Archivo 2, Mictrul. 3 de 3. Hemos terminado el archivo 2, Mictrul, ¿eh? De Córdoba. Lo hemos terminado entero. Vámonos. ¿Y ahora por dónde nos vamos de aquí? Mira, 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 mira. Mira, mira, esto es lo que... Ah, no. Sí, esto es para meditar. Así, metiote aquí y se queda aquí guardado, de puta madre. Pase lo que pase. Si palmamos, reaparecemos aquí. Descansa y así te cura. Árbol de habilidad no, porque estoy guardando los 3 puntos de habilidad, ¿vale? Para la que necesita 3. Vale, y ahora vámonos de aquí. Otra vela villana. ¿De qué estás hablando? ¿De qué se ríe? Tenía que levantar esta tumba. Ahora que tengo lo que quería, ya no te necesito. ¿Pero qué haces? ¿Qué dice? ¿Puedes revertir lo que ha hecho? Gracias. Espero que no pueda acceder con el nuevo encriptado. Vale, ya han encriptado de nuevo para que no pueda acceder. Oh, mejora. Mejora para el droide. Un procesador de un droide sonda. ¿Qué sientes al piratear otros droides? Toma, otra mejora para el lucho. Ya, me parecería raro piratear. La fea. Es por una buena causa, ¿no? Oye, tiene ese... O que es la muchacha, si no fuera por su sed de venganza y sus ansias de ser un sisi y matar a la peña. Piratear droide sonda. BD1 puede controlar droide sonda. Imperiales dañados. Hostia puta del tirón. Ves, quiero probar eso. Si hay un droide sonda dañado, lo puedo piratear con este y así volver a poder usarlo yo. La espada láser la personalizaremos el próximo día para empezar el capítulo 4, ¿vale? Para ver ya cómo la ponemos y empezar... Deberíamos contactar con la mantis. Empezar el capítulo con la espada nueva, ¿vale? A ver, la misma espada pero con la persona nueva. ¿Seguro que está arreglado? No contestan. No responden en la nave. Ojo, cuidado, ¿eh? Tenemos que volver. Algo habrá pasado en la nave. Nuevo objetivo añadido a Lolomapa. Vuelve a la mantis. Vale, voy por aquí recto y llego, ¿no? Si voy por aquí, recto, 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 recto. Salgo a las aldeas. Ahí está la mantis. Vale, pues vámonos rápido a la mantis. No hay nadie. ¿Podría ser una trampa? Esto me va a dar un atajo seguro. Parece que hemos caído en muchas últimamente. Ah, atajo desbloqueado del tirón. Oye, ¿es eso? Vale, tira por aquí. ¿Por aquí puedo llegar? No. Por aquí. Esto es la... Esto es donde estaban los imperiales. Donde los vimos irse con la nave, ¿eh? Aquí estaban los trozos de mierda. Y no hay nada que pueda hacer, ¿no? No, hombre, mira, está guay la plataforma. ¿Puedo cargarme esto? No, no, no. Bueno, a ver, en verdad estaría roto con eso que le acabo de hacer. Pero por lo que sea el juego, pues funciona su modo. Pegamos por aquí. Vale, me imagino que aquí tendrá que haber algún... ¿Y cuál era el atajo, entonces? ¿Era con el ascensor? Porque aquí he desbloqueado un atajo. ¿Qué atajo era? ¿Pillando el ascensor este? No, pero con este ascensor no era. Ah, no, claro, el atajo era este para volver. Para no tener que usar el ascensor, precisamente. Entonces, muy bien, muy bien. Y esta puerta no la podría abrir y que salga directamente la mantis, tío. No sería mucho más rápido eso que hacerme el coñazo de recorrerme otra vez... ...el puto planeta para volver a la nave. Tira por aquí. ¿Para esto? Claro, todo esto es lo que no pude hacer en ese momento. Que ahora sí que puedo. ¿Y esto para qué sirve? Ah, para subir por aquí. ¿Y por aquí puedo irme más rápido? Es útil para ahí. Ah, no, es para abrir esta caja. Bueno, pues ya la abro, ya que estoy aquí. He perdido el jardín. Nueva materia para la espada láser. Aurodio. Por favor, no me lo pongáis muy difícil, que me quiero alargar rápido. Amigo. R3 examinar. Será un ascensor a la planta de abajo. Sí, pero es el que tengo que cogerlo. No lo pondrá bien para volver. Ah, vale. Tengo que ir por ahí. Me tienta mucho cargarme a este capullo. No, Jedi. No está mal. O sea, qué diferencia ahora, ¿eh? Qué diferencia ahora para cargármelo con qué velocidad. Comandante de soldados de la purga. Son peligrosos a distancia, así que intenta escaparte rápido. Evita las granadas de choque o úsalas para atacar a los soldados de asalto que estén cerca. Los soldados de la purga son agentes de la Inquisición cuya misión es dar caza a los supervivientes de la aterición a la orden Jedi en nombre del Imperio. Operan en la sombra dando apoyo a los inquisidores por toda la galaxia. Y no mucha gente conoce sus órdenes. Incluso entre las filas imperiales esta clase especializada está equipada con varias armas y estrategias. Pero atacan principalmente con blaster y granadas de choque. No sé cómo volverán desde donde estoy. ¿Estás también aquí como yo o estás en otro sitio grande? Digo, pues si estás aquí como yo te voy guiando y lo hacemos a la vez. Porque yo por un momento me he perdido más que, ya te digo, que van mi herida de la madre. Que Pinocho en un circo. A ver, se supone que es este camino. Atajo desbloqueado. Me he cargado a ese para abrir la puerta roja y no podía abrir la puerta roja. Me cago conmigo. ¡Ah, he llegado al inicio! Venga, venid. Disparad. Disparad. Un menos. Y otro menos, ya está. Cárgate a este. Lo siento. ¿Ahora puedo hackear esto? Sí, ahora puedo tirarte a esto. Vale, una abierta y ahora puedo abrir también. Esta es por donde vine. Que es la que viene de los poblados. Y esta es la que va a la nave mucho más rápido, ¿no? Claro. Y ahora puedo además pillar esto. Le quito de aquí. No te preocupes por el artefacto perdido. Me encargaré personalmente. Ah, no, pero si esto solo es para esto. Artefacto desaparecido. Una caja que utiliza el imperio para transportar a las reliquias que encuentran en la excavación. Un oficial imperial parecía tener algo turbio con ella. A ver, medita. Vale, descansa aunque reaparezcan los enemigos, pero es para que se me quede este punto de respawn. Y así que si muero vuelvo a aparecer aquí, ¿vale? Para no tener que volver a hacerme el camino. Bueno, me compensa cargarme a dos enemigos y después al morir aparezco aquí y me ahorro un montón de historias. Lo de total no son. Bueno, pero espérate que no me los traigo y voy a cargarme largo. Sí, voy a la nave. Y aquí ya estoy en el pueblo. Vale, del tirón. Por aquí debería poder llegar relativamente rápido a la nave. Porque esto me va a servir para descender a la cueva. Y en la cueva es pillar el primer ascensor que lleva a la superficie. Y ya está, ahí caminando toda la nave. Y yo, cuidado, que te va a caer. Y yo, que tengo prisa. No me, no me, que te quete. Claro, te vienes arriba y al final pues pasa lo que pasa. Me ha dolido hasta a mí y eso es que no se ve. ¡Qué guapa esa muerte y no se ha visto! He atraído a la rata y me la he cargado. Quiero probar esa muerte ahora, ¿eh? Que no sabía que podía hacer eso. Vale, vámonos. Para irnos de aquí... Era por arriba, si no me equivoco, ¿no? Creo. Me parece. Sí, era por ahí arriba. Por ahí arriba porque esto era la bajada de hielo. Tendré que volver aquí en algún momento a hacerme lo secundario. Pero ahora mismo no me... Que no puedo detenerlo todo. Mira. Ah, quedamos espectacular con la rata, la verdad. Mira, 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 mira. Espérate, a ver si la puedo hacer. Mira. Ven para acá. No, no me ha salido. Me tengo que cargar una y la hago con la otra. A ver, voy a probarlo. Vale, ahí la tengo seleccionada. Quédate quieta. Ven. No. Le he dado muy rápido al poder. Hostia, que no tengo fuerza para hacerlo. No tengo fuerza para hacerlo. Ahora lo pruebo con otras ratas. Alguna otra rata tendrá que haber en el camino. Vale. Ahí y ahí. Y ahí. Vale. Por aquí debería llegar a la nave relativamente rápido, si no me equivoco. Vale. Ya estoy en la cueva. Creo recordar que esta cueva era de relativamente de cerca, ¿no? Ah, no. Esta no era. No, no, no. Ha llegado porque se ha bugueado y no se ha agarrado. Joder, que falso aquí. Esto ahora para volver a la nave. Por aquí. Otra vez. Corre. Corre otro poquito. Salta por aquí. ¿Qué te gusta el parkour? Un juego a la tarde. Por la noche ya. Y ahora llegas. Llegas. Ahí. No ves nada. No ves nada. ¿Qué vas a ver tú, hombre? Sabré yo lo que estaba haciendo y dejándole ver. Vale. Estira por aquí. Creo que por aquí era, ¿no? Porque antes vino. ¿Qué es? Inoportuna. No me lo puedo creer. Que el nombre del personaje es inoportuna. Lánzame un estimulante. ¿Podría ser el mejor nombre del personaje después de Mariconda? Acaba de matar de un golpe. Qué asco le estoy cogiendo a este capítulo. Justo cuando voy a llegar a la nave. Voy a terminar ya el puto capítulo. Hay un personaje que se llama Inoportuna. Que te mata de un golpe. ¿Esto es una broma gitana? ¿Me están grabando de verdad? Cinco horas y cuarto de directo. Me quedan quince minutos. Llegar a nave que me salga una cinemática y termino el capítulo. Y me ponen un puto boss aquí. Que se llama Inoportuna y te mata de un golpe. Y estás cuando estás a punto de llegar. ¡Gracias! 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 Inoportuna y te mata de un golpe.